¡Uepa! 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 Ya vi mi niña bonita Te gusta la cumbia Mi niña bonita Porque es sabrosita Mueve tu cadera Mi niña bonita Mueve tu cadera Mi niña bonita Música 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 ¡Uepa! 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 Música Mueve tu cadera, mi niña bonita Bruto impresionante Bruto impresionante Bruto impresionante Bruto impresionante Mueve tu cadera, mi niña bonita Bruto impresionante Bruto impresionante Bruto impresionante Bruto impresionante Bruto impresionante